La Escuela Nacional de Arte Teatral surge como una institución pública que combina las más importantes corrientes del teatro mexicano con el teatro universal. Desde su fundación en el año de 1946, grandes maestros de la escena han compartido su experiencia para conformar un espacio con un perfil plural y riguroso. En ella se ofrecen las licenciaturas en actuación y escenografía, así como la maestría en dirección escénica, todas impartidas por una plantilla de prestigiados docentes. Por todo esto, la Escuela Nacional de Arte Teatral promueve el desarrollo de profesionales a través de una formación basada en la práctica y la reflexión acerca del proceso de creación teatral comprometido con la sociedad y un espíritu autogestivo.